Como decíamos, Victoria Sorraquín es una de las personas que más conoce de educación, autora de libros, una pedagoga de alma, pero ahora todas esas cuestiones pedagógicas de alguna manera las está volcando al Ministerio, a lo que era el Ministerio de Agroindustria, es la Secretaría de Agroindustria de la Nación ahora. Victoria, es un gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias Claudio por invitarme, siempre es un placer venir y que nos ayudes a compartir nuestras ideas. ¿Qué balance estás haciendo? Ya vamos llegando al final del año, un año muy duro, pero sé que parte de usted es muy productivo. Sí, justo vamos a hacer un informe de gestión el jueves 20 en Buenos Aires a toda la comunidad escuela agro, decimos nosotros, a todos los interesados en conocer lo que hacemos y lo que hemos avanzado. El balance es muy positivo. Mirá, nosotros cuando arrancamos hacíamos un diagnóstico de que el mundo productivo y el mundo educativo estaban bastante separados, no se entendían bien, en muchos lugares se creía que enseñar a chicos en una escuela agraria era enseñarles por ahí sin demasiada tecnología, sin incorporar tecnología, porque bueno, porque en muchos lugares se cree que el campo o el agro es de baja tecnología. Y nosotros lo que fuimos haciendo es mostrando que la tecnología es urgente, que la innovación que hace el agro en Argentina es impresionante, que es uno de los sectores que más innova y que entonces lo que tenemos que lograr es que los chicos del colegio secundario se gradúen por de pronto con el amor a esa producción con incorporación tecnología, que no crean que el agro los rechaza y que no, es mejor estar en un lugar urbano y trabajar en un lugar urbano porque ahí va a estar cerca de la tecnología. La verdad es que el agro incorpora constantemente tecnología y sí, obviamente tenemos muchos problemas de caminos, muchos problemas de conectividad todavía en la Argentina. Como te digo, otras veces yo creo que nuestro distrito es un lujo. A veces pienso que los tandilenses no valoramos suficiente lo que tenemos porque, como te decía hoy, cuando agarro la ruta y vengo por la 74 llegando a Tandil y veo y digo, ay, no, no, es un paraíso este lugar y por más que creo que sí, que tenemos necesidades, cosas no resueltas, personas con problemas, la verdad que comparado a otros lugares de la provincia y a otros lugares del país, me sigue pareciendo un lujo Tandil. Pero bueno, entonces en ese camino hicimos muchas cosas. Una de las últimas que hicimos, la hicimos la semana pasada acá en la Escuela Granja vinculando a la UNICEM, especialmente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, al equipo de Claudio Machado, Cecilia Andere, que tienen todo este programa que se llama Baqueano de Simulaciones de Empresas Agropecuarias. Y lo impulsamos adentro de, los vinculamos, hicimos que se haga un piloto en la Escuela Granja y también ellos estaban haciendo un piloto en la EATA de Tres Arroyos. Bueno, la verdad es que las directoras provinciales vinieron, también estuvo el Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación de Nación, Manuel Vidal, y se maravillaron con la idea, con los testimonios de los docentes, los testimonios de los alumnos, y quieren escalar la experiencia a otras 10 escuelas agrarias de la provincia. Y bueno, creo que esta beta de que haya simuladores en las escuelas, simuladores de empresas, simuladores de maquinaria, es una ventana bien concreta para los alumnos, para que entiendan lo que está pasando ahí afuera en el mundo. Victoria, lo que planteás es fantástico y me parece que vamos hacia ese lado. Ahora, cuando se encuentran con el tema de la capacitación de los docentes, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo estamos? Ya sé cómo estamos, no estamos bien. Pero, ¿qué se piensa hacer en ese sentido? Bueno, mira, concretamente estamos también nosotros contribuyendo y haciendo distintas cosas. Por un lado, a nivel nacional, INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es el que administra el fondo de las escuelas agrarias y técnicas, tiene una plataforma virtual nueva que se llama Enfoco, que la pusieron en vigencia este año, y nosotros contribuimos con Enfoco y tenemos varios cursos que llegan, te va a parecer baja la cifra, pero tenemos más de 3.000 docentes haciendo estos cursos en todo el país. Sí, es bajo todavía, querríamos 10.000, 20.000, 30.000. Pero bueno, esos... Docentes de secundaria... Docentes de escuelas agrarias. Ajá. Entonces, esos cursos son, por ejemplo, hicimos un postítulo en buenas prácticas. A tu pregunta, ¿los docentes conocen de buenas prácticas? Algunos sí, otros no. Obviamente, hacía falta mucha capacitación en este tema. Vos sabés que Argentina acaba de poner las buenas prácticas agrícolas como obligatorias en la producción hortícola. De aquí a tres años, nadie, ni Doña Rosa, que nos está viendo, nadie va a poder consumir una verdura, ni en un supermercado, ni en una verdulería, que no haya tenido un proceso de buenas prácticas en su producción. La obligación es preguntar qué son las buenas prácticas. Las buenas prácticas es con qué riego, con qué agua riego, cómo trato la tierra, qué tipo de herbicidas, fertilizantes, fitosanitarios... ¿Y quién lo controla, Victoria? Bueno, va a haber todo, o sea, se está iniciando, por eso el proceso es a tres años, va a haber una cantidad de certificaciones en todos los distritos, cada municipio va a tener protagonismo y... Perdón, ¿le derivan al municipio el control? De una, o sea, no te quiero decir porque por ahí hay alguien... Porque las experiencias, digamos, de cosas derivadas al municipio, a los municipios, no quiero hablar de este en particular, pero las experiencias de control derivadas a municipios no siempre son buenas. Bueno, por eso te digo que va a haber una capacitación masiva, Senasa se ocupa de todo el tema certificadores. Esto que estoy diciendo ocurre, por supuesto, en la mayoría de los países que tienen, valoran y aprecian su producción hortícola y no tendríamos que tener un estándar si queremos exportar la lechuga y otro estándar si vos y yo no la queremos comer. Deberíamos poder tener el mismo estándar. Vos sabés que nuestras frutas finas, por ejemplo, la cereza que está teniendo tanta expansión en Argentina... Se va al fin ahora. Se acaba de abrir el protocolo de producción de cerezas a China. Eso es interesante, tenemos un tandilense involucrado en eso, que es Alejandro Zimmerman, que vive acá y un poco en todo el mundo. Pero bueno, él produce con su compañía cerezas en Mendoza, en Tunuyán y en los antiguos. Y conozco bien, porque estuve en su chacra y lo alenté mucho a Luis Miguel Echeverria que vaya a conocer el tipo de producción que hacen, porque las cerezas son así, parecen... Ceresotas. Ceresotas, parecen ciruelas más que cerezas. Y bueno, por ejemplo, si vos, ellos están abriendo ahora el protocolo para exportar cerezas a China, pero lo mismo están haciendo con Inglaterra y con otros, eso requiere todo un tipo de certificación. Obviamente, en menor grado, más sencillo, nuestra producción hortícola va a necesitar ese tipo de certificación en buenas prácticas. Bueno, imaginate que nuestros alumnos que se están educando en escuelas agrarias necesitan conocer esto a fondo. Entonces, inauguramos un postítulo en buenas prácticas, que incluye también buenas prácticas ganaderas, donde está todo el tema también del maltrato animal, del tipo de... o sea, ¿qué come el animal al cual, pobrecito, nosotros después no lo comemos? No se los trata, que parece una banalidad, pero digamos, el bienestar animal y el bajar el estrés no solamente mejora la producción, sino que mejora lo que es el rinde. Por supuesto que sí, y bueno, de nuevo, podemos poner ejemplos en nuestra ciudad, como Unipork o cualquiera de la producción de cerdos, como Cañoli, que obviamente, como exportan sus productos, pasan por todas estas certificaciones. Bueno, como este curso en enfoco, tenemos un curso sobre biomimética y bioenergía, tenemos un curso sobre nanotecnología, estamos ahora inaugurando un curso sobre administración de la empresa agropecuaria para todos aquellos que trabajan en escuelas agropecuarias. Entonces, eso es un ala y vamos a inaugurar muchos otros cursos a través de la plataforma Enfoco. Seguimos hablando en el otro bloque, querés redondear esto. Sí, redondeo esto que la Dirección de Educación Técnico Profesional de la Provincia de Buenos Aires también nos ha pedido ayuda y van a estar lanzando desde la Provincia de Buenos Aires también muchos cursos en este sentido. La voz que están escuchando es de Victoria Sorraquín, Directora de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de este tema. Le quiero preguntar sobre la educación en general en la Argentina, un año difícil también en la educación pública, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. No fue un año fácil, dejamos, Victoria es una experta en educación, por lo tanto dejamos un poquito de lo que es la educación agraria, si se quiere, para hablar de educación en general. Año difícil, ¿no? Ay, sí, sí, difícil, muy difícil. Sí, este tema de que no se pudieron cerrar las paritarias en la provincia es complicado. Bueno, un poco siempre te digo lo mismo cuando me haces este tipo de preguntas. Estoy tan convencida que no es la manera, estoy tan convencida que el paro no nos conduce a nada, que creo que hay que buscar el diálogo, que hay que buscar otro... O sea, yo no digo que los salarios sean excelentes, ni mucho menos. Creo que hay que hacer un esfuerzo desde los gobiernos provinciales, creo que hay que mejorar el estatus docente en todo sentido. Cuando vos me decías, la capacitación docente, sé cómo estamos... Ahora, yo te digo, el porcentaje de docentes motivado, con ganas, que apenas vos le abrís un poquito la ventanita, quiere otra cosa distinta, quiere conocer algo distinto... Pero cuando te hablaba de capacitación docente, te lo hablaba en el área tecnológica, en el área tecnológica donde por ahí veía la mayor brecha. Estamos atrasados, sí. En otros sentidos, bueno, hay capacitación y hay muchos docentes que se autocapacitan, inclusive más allá de las capacitaciones oficiales. Sí. ¿Sabés lo que...? Bueno, entonces, terminándote el argumento anterior, creo que no es la manera, creo que de verdad, siempre que puedo hago un llamado a que los gremios trabajen de otra manera, creo que tenemos que poder tener una apertura al diálogo. Los gremios dirán, bueno, pero la otra parte no nos escucha, y la otra parte dirá, bueno, pero ellos no nos escuchan. En cualquier conflicto tiene que haber un puente en donde nos podamos sentar en una mesa, y creo que no hemos podido, y es una mala demostración para la comunidad educativa, terminar el año así, ¿no? Sí, el gobierno también, yo, digamos, comparto lo que decís vos respecto a los sindicatos, que a veces, muchas veces, se defiende el salario y está muy bien, pero a veces entran a jugar cuestiones políticas también. Ahora, desde el gobierno provincial, a mí me molestó un poco que cada vez que se habla del sueldo docente, se habla de un sueldo promedio de 33.000, 34.000 pesos, cuando estamos hablando de un sueldo de un docente con cierta antigüedad y de doble jornada, que implica 8 horas en el aula, más, si es un docente como tiene que ser, la preparación de esas jornadas y lo que es, luego, la corrección y todo lo demás, ¿no? O sea, no son 8 horas, es mucho más. Y hablar, y que la mayoría de los docentes tienen que trabajar esos dos turnos, porque no les da con un solo turno, pero cuando lo dice el gobierno, no dice, sí, son 8 horas, en realidad no son 8 horas, son más, porque entran, bueno, eso no se dice. Entonces, por ahí molesta un poco eso también. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, habrá que encontrar otra manera de llegar a eso. Creo que hubo otros avances, ¿viste?, en las titularizaciones, en los concursos, en programas como la red de escuelas o escuelas promotoras, creo que ha habido muchos avances, mucho orden, orden en el tema de las licencias, a mí me parece que hacía falta ese orden, porque también muchos docentes se quejan cuando ellos sí cumplen y ellos sí están comprometidos y ellos sí son responsables y por unos pocos se perjudican ellos. Totalmente, por lo mismo día. Creo que también hacía falta ordenar todos esos temas y sí, es probable que lo que vos decís sea cierto y que haya que ajustar esas cosas. Ojalá podamos seguir ordenando y ir a un camino en donde, por eso te digo, el docente vaya recuperando su prestigio en todo sentido. Creo que, mira, hablando de capacitación docente, yo estoy tan de acuerdo con que la máxima capacitación que podemos conseguir es que unos docentes se hablen a otros. Hay docentes con un expertise tan maravilloso que, la verdad, si abrimos las escuelas y los ponemos en ese intercambio de experiencias docentes, ahora sé que vas a recibir alumnos del San Ignacio a contar de las maravillas que hacen, la verdad que admiro mucho a esa comunidad educativa, y ellos solos, esos docentes usando el método científico, si se abren, se lo pueden contar a otros docentes en intercambio de experiencias, te aseguro que aceleramos todos. Y de la misma manera, creo que la escuela necesita abrirse a ese mundo empresario, productivo, porque hay tanta innovación ahí afuera y hay tantos sistemas que pueden contarse hacia dentro de la escuela. Y después el otro gran punto de crecimiento, a veces, donde está, en los alumnos. Escuchemos a los alumnos. Mirá, me duele cuando voy a alguna escuela y me dicen, ay, vos sabés que hoy, qué macana, no vino el responsable TIC, entonces no tenemos la clave de... ¿El qué, perdón? El responsable TIC. ¿Qué es eso? El que se ocupa de la tecnología en la escuela, y no tenemos la clave, ponele, de Wi-Fi o de... Ay, yo digo, ¿cuántos alumnos tenés? ¿150? ¿Tenés 150 responsables TIC? Hacés comisiones para que los alumnos sean los que te atiendan las redes Wi-Fi, los que te atiendan, los que te vinculen los cañones con... Los alumnos saben una barbaridad. Sí, claro. Hagámoslos a ellos protagonistas. Creo que además el docente va a bajar su nivel de estrés y la fuente de aprendizaje te pasará a vos con tus hijos, me pasa a mí con los míos. Se sientan dos minutos para enseñarte a mi mamá, no puede ser tan callo, que no te diste cuenta de esto, pingui, pingui, pingui. Sí, entonces no digo que ellos sean la fuente de la sabiduría. Obviamente los adultos, la experiencia, lo que un docente sabe, no es lo que sabe el alumno. Pero sí digo, démosle voz, démosle protagonismo para nutrirnos mutuamente. A mí me entusiasma mucho de charlar con Victoria y me quedan muchas preguntas y poco tiempo. Vos respondeme lo sintético que puedas. Otro capítulo me parece importante son los directivos de las escuelas. ¿Cómo cambia una escuela con un directivo, a ver, motivador? Primero tiene que estar motivado, ¿no? Pero a veces eso se trae y es innato. ¿Cómo cambia una escuela y cómo cambian la mayoría de los docentes? Por ahí te queda alguno discolo que no lo podés encarrilar, pero con un buen directivo, ¿no? Y no sé si hoy por hoy en la Argentina hay un buen sistema de selección de directivos, ¿eh? No, lamentablemente la selección es la misma carrera docente y los directivos muchas veces dicen que a nosotros nadie nos preparó para estar acá, fueron pasando concursos, y lo mismo para un supervisor, ¿no? Cualquiera de las áreas de gobernanza del sistema educativo. Dandil tuvo el privilegio este año, junto a otros distritos de la provincia, de participar de la red de escuelas, en donde los directivos tuvieron una capacitación en liderazgo y gestión. Creo que obviamente no es suficiente, necesitamos muchas más horas de eso. Y una de nuevo de las claves es que ese liderazgo sea democrático y compartido. Cuando el directivo pretende solo hacerse cargo de todo y no puede delegar su gestión en otros docentes, en equipos de alumnos, alumnos adolescentes, y muchas veces alumnos de primaria que pueden manejar un acto, que pueden manejar distintas cosas dentro de la escuela, por más que la responsabilidad sea de él, creo que necesitamos una gestión más participativa, un liderazgo más compartido, y cuando el directivo logra eso, te aseguro que la escuela florece. Un mensaje y la última pregunta. Muy buena la charla con la señora docente, dicen, y respecto a los paros, creo que los sindicatos tienen mucho que ver porque están en contra del gobierno. Opiniones que, bueno, leemos. ¿Cómo ha cambiado o cómo está cambiando el paradigma de la educación, Victoria? En el sentido de que hoy los chicos, la información está en internet, está en un celular, la información acá, me acuerdo quién decía que en un celular hay más información que la que tenía el presidente de los Estados Unidos cuando mandó a la luna a su gente. Hoy el paradigma cambió, hoy en realidad la información está acá, está en el celular. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a los chicos entonces? Por eso hay que enseñarles a pensar a qué conocimiento buscar acá, a cómo relacionar ese conocimiento con otro. Hay que enseñarles a construir nuevos conocimientos. O sea, estos alumnos que vas a tener en un rato, que te van a contar de sus hallazgos en el Colegio San Ignacio y podríamos tener... Un montón de colegios. Juto te quería nombrar. Relivados y públicos. Hay muchísimos. La Escuela Técnica 1 de Ayacucho acaba de ganar en la Olimpíada de Robótica y se está yendo a Japón, un grupo de alumnos de Ayacucho se está yendo a Japón y estoy segura que entre los que nos escuchan van a decir, Victoria, te olvidaste de nombrar a estos y a estos y a estos. Así que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Creo que lo que debemos hacer los docentes es realmente empoderar a los alumnos en el uso del conocimiento, en la relación del conocimiento, en la construcción del conocimiento, ¿sabés qué? En la sensibilidad por lo que pasa en las comunidades. Alumnos que se abran a sus comunidades y digan, che, acá hay problemas de arsénico en el agua, acá hay problemas con la recolección de la basura, acá este sistema de estacionamiento que nosotros tenemos, del cual me siento muy orgullosa que hoy escuché, porque voy a otras ciudades y digo, ¿cómo no tienen lo que tenemos en Tandil con esta maravillosa tarjetita? Pero te aseguro que nuestros alumnos de informática en las escuelas pueden inventar un sistema mejor, pueden perfeccionar ese sistema, pueden hacerlo para no videntes, pueden hacerlo para ancianos. Escuelas técnicas, ¿qué rol tienen que jugar? ¿Cuál es el rol que les toca jugar a las escuelas técnicas en esta nueva educación? Para mí son un poder enorme las escuelas técnicas, tenemos que lograr que el chico que egrese de esa escuela ya tenga una cantidad de conocimientos, que si quiere ir directo al mercado laboral, quiere ir directo a estar en cualquier oficio, y justo me hablaban de un mecánico especialista en la electricidad del automóvil aquí en Tandil, que parece que es maravilloso. Hay tantos pequeños oficios de los cuales todos necesitamos, pero que a su vez, si ese chico egresa de la escuela técnica y quiere ir a la universidad, o quiere ir a un terciario, o, Claudio, como le pasa a nuestros hijos, quieren estudiar un tiempo, trabajar un tiempo, estudiar y trabajar, nadie deja de estudiar, el estudio es constante, entonces vamos a trabajar un tiempo, vamos a querer perfeccionarnos en otra cosa, y eso mismo necesitamos de nuestros docentes y de nuestros alumnos. Entonces, la verdad que las escuelas técnicas tienen ahí un tesoro, yo querría, desde mi lugar, vincular mejor las escuelas técnicas con las otras modalidades. Creo que esos docentes tienen que poder compartir sus experiencias, su forma de trabajo, con las otras modalidades del sistema educativo, y nutrirse mutuamente, y ahí tenemos un campo de acción enorme. Interesante charla con Victoria Zurraquín. Te leo dos mensajes, dice, de las seis jornadas de perfeccionamiento docente para el 2019, tres son en febrero, antes del comienzo de clase. Bueno, uno, el primer día de vacaciones de invierno, y dos, con suspensión de clases a designar. Espero que estas no se suspendan por paro como este año. Bueno, ojalá que... Sí, y para contarle a la persona que nos escribió, estoy colaborando ahí con la provincia con estas jornadas, y también tratando de pasar nuestro expertise para que estas jornadas sean cada vez más productivas, y de vuelta, creo que darle la voz a los docentes de cada escuela, ¿no? Buenas tardes. Mi hija fue a una escuela en Tandil de primero a tercer año de secundaria, y empezó cuarto año secundaria en De La Canal. Es increíble el grupo de esa escuela. Y la dice, es excelente, vale la pena el sacrificio todos los días de salir muy temprano. Genial, y las escuelas rurales han mostrado que tienen un plus, se han ganado muchos premios. El premio Maestros Argentinos, voy a ir a conocer la escuela el lunes, es una escuela rural del Partido de la Barría, que verdaderamente impulsaron una campaña contra la triquinosis. Sí, claro. Y, bueno, la comunidad de esa escuela se ganó el premio. Así que, así como es la campaña de la triquinosis, creo que necesitamos, yo digo, que las escuelas hagan menos como sí y más realidad. Los alumnos pueden transformar nuestra ciudad y nuestras comunidades. Tenemos que hacer que los docentes potencien ese conocimiento en los alumnos. Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Gracias.